Hola Fernando, bueno pues llega este fin de semana a Canadá, un concepto totalmente diferente al de Mónaco, con buenos recuerdos del año pasado y el anterior, clasificaste muy bien, de hecho el tiempo que se prevé para este fin de semana es parecido a lo que tuvimos hace un par de años, ¿qué pretendes hacer aquí? Porque vimos la magia de Fernando en esas dos últimas clasificaciones, ¿qué podemos esperar? Bueno, pues va a ser un fin de semana seguramente muy movido por el tiempo, muy cambiante, tenemos también cosas que probar en la FP1 y FP2, pero el tiempo nos dirá si es posible o no. Y luego sí, con la lluvia y con las prestaciones del coche que al momento nos están dando algún problemilla y hemos perdido un poco la confianza en el coche, tenemos que absolutamente recuperarla aquí, hacer unos cambios que ya hemos hecho en los reglajes del coche y también hacer un fin de semana perfecto. Tal como está la cosa ahora, con dos o tres décimas que pueden cambiar siete o ocho posiciones, necesitamos hacerlo todo perfecto y ese va a ser nuestro gran reto este fin de semana.